Caracas, 4 de julio. Noticias 24. Luego de que la hermana mayor de Julián Gil, Patti Ramosco, se encargara de publicar mediante sus redes sociales una serie de documentos que según ella representan la sentencia emitida por el juez en la que se expone que el argentino podrá ver nuevamente a su hijo Matías Gregorio, Marjorie de Sousa saltó a los medios para aclarar lo que realmente representa la documentación. De acuerdo al comunicado difundido por la actriz, todavía no se ha declarado ninguna sentencia sobre su primogénito, puesto a que el documento que colgó Patti Ramosco solo se trata de un dictamen médico. Ante la información que circula en medios de comunicación respecto al dictamen médico de mi hijo Matías, me permito informar que tal y como se aprecia en las hojas del expediente del juzgado décimo segundo de lo familiar, no se trata de una sentencia, sino del dictamen médico, resultado de la valoración pediátrica de mi hijo, expresó. Aunado a esto, apuntó que en el informe se especifica que Matías sufre de alergia a las proteínas de leche de vaca, así como de reflujo y espasmo sollozo. De acuerdo con el dictamen médico, se recomienda que Matías siempre esté acompañado con el personal que lo cuida habitualmente, o sea sus enfermeras como también lo hemos manifestado desde hace tiempo, sostuvo. Finalmente mi bebé sigue lactando, razón por la cual no debe separarse de mi largos períodos de tiempo, y cuando he tenido que viajar por razones de trabajo se ha alimentado con leche materna refrigerada, agregó la beldad criolla. Asimismo, aprovechó la oportunidad para informar que lamenta mucho que utilicen los dictámenes médicos de su hijo para conseguir atención mediática. También resulta indignante que se busque desinformar sobre el estado procesal del asunto ya que hasta el momento no se ha emitido una sentencia, finalizó. Con información de Ronda ¡Gracias!